Buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. La mañana de hoy, lunes, vamos ahora a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo comprendido de lunes 22 al domingo 28 de julio del año 2019. El resultado es 63 presos por delitos de peligrosidad, 3 por asesinato, 4 por homicidio, 39 por robo con intimidación, asalto a mano armada, 14 abastecedores de droga, 3 cabecillas de grupos delincuenciales, ocupación a los delincuentes, 12 armas de fuego, 595 plantas de marihuana, 35 libras de marihuana, 5 motocicletas más un automóvil. Presos por asesinato en el municipio de Ginoteca, Comunidad Santa Isabel, socorro del Carmen López López, Gerson, Miguel Talavera y el adolescente, identificado con las iniciales MCSL, por el delito de asesinato en perjuicio de Vilma Alestania Brenes Carrasco, que en paz descanse, el 23 de julio del año 2019 en la Comunidad de Santa Isabel, municipio de Ginoteca, los presos puestos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Presos por homicidio en el municipio de Alagüina, José Benor Landero Martínez, capturado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Neptalipa Díaz Pérez, que en paz descanse, hecho ocurrido el 29 de julio del año 2019. El preso se encuentra a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Capturado y preso en el municipio de Ginotepe, departamento de Carazo, Cristian José Aguirre Cruz, alias Títere, capturado por el delito de homicidio en perjuicio de Elvis Isaac Benedit Sánchez, que en paz descanse, cometido el 24 de julio del año 2019 en el municipio de Ginotepe. El preso se encuentra a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Distrito 7, en el municipio de Managua, presos dos adolescentes, identificado JDRR de 17 años y MEPM de 16 años. Estos por el delito de homicidio en perjuicio del también adolescente Manuel Antonio Matamoro Ramírez, que en paz descanse, hecho ocurrido en el barrio 8 de marzo, el domingo 28 de julio del año 2019. Presos, capturado por robo con intimidación, Ezequiel Medina Martínez, Luis Antonio Estrada, evidencias ocupadas a los delincuentes, una motocicleta caponera en la que se desplazaban para cometer los delitos, más una pistola de aire. Capturado por robo con intimidación, asato en el distrito 5, presos Roberto Francisco García García, alias Mambucha, 29 años, Leonardo Antonio Rayos Torres, alias Steven, Leonardo Alberto Flores Matu, alias Cuato. Estos delincuentes robaron con arma de fuego artesanal, se desplazaron a pie en el sector del mercado, Roberto Huembe, asaltan al ciudadano identificado con las iniciales CAMB, tienen antecedentes delictivos de robo con intimidación, se encuentran a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Evidencia ocupada, arma artesanal, más un teléfono celular. Capturado por robo con intimidación, Ervin Daniel Medina Flores, Marvin Steven Pérez Amador, evidencia ocupada, el taxi, propiedad de su víctima, a quien despojaron de este taxi en el barrio Germán Pomares. Capturado por robo con intimidación, el distrito 2, presos, José Armando Carvajal Córdoba, Japson Felipe Escalero Aguilar, motocicleta Serpento, color roja, ocupada, en la que se desplazaban para cometer los delitos de robo con intimidación. Presos, de igual manera, en el distrito número 2, Jordi Alexander García Tomás, de 20 años, Juan Carlos Bado, de 20 años, evidencia ocupada, la motocicleta desarmada que la tenían lista para la venta en el mercado negro. Presos, Johnny Antonio Zamora López por el delito de robo con intimidación con arma blanca en el distrito 1, remitido a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Presas por abastecedores de droga en los distintos distritos de Managua, Ramona López, distrito 10, Leonardo Hernández, distrito 3, Carla Rivera, distrito número 1, evidencia ocupada, 10 libras de marihuana. En el municipio de Ciuna, Triángulo Minero, por abastecedores de droga, Reinaldo José Sánchez López, Audo José López López, se les ocupa, como evidencia, 9 libras de marihuana. Presos también en el municipio de Telica, Departamento de León, Henry Ariel Reyes, de 29 años, evidencia ocupada, 3 libras de marihuana más moneda nacional. Agrupación delincuencial desarticulada, conocida como Los Simpson, en el municipio de Esteliz, preso, José Martín Briones Montoya, alias Simpson, Snyder José Martínez Landero, Henry Santiago Salgado, Milton Noé Lainez Dávila. Evidencias ocupadas, 2 libras de marihuana y motocicleta. Presos también por abastecedores de droga en Nueva Segovia, Gilmer Martínez Centeno, Adizai Martínez Centeno, evidencia ocupada, 2 motocicletas, pistola 9 milímetros, más 2 libras de marihuana. También por abastecedores de droga en el municipio de Huigulí, Departamento de Ginoteca. Presos, Teodoro Ramón Flores Martínez, Santo Harvin Morales Castro. A estos se les incauta la cantidad de 595 plantas más 8 libras de marihuana, un rifle calibre 22, las 595 plantas de marihuana también. 38 elementos circulados por los distritos de Managua por los delitos de robo con intimidación, asalto a mano armada. También tenemos circulados que fueron capturados, se encuentran presos por los delitos de robo con intimidación, asalto a mano armada. 10 elementos o delincuentes en el Departamento de Chinandega. Además de eso, la ocupación de 12 armas de fuego, de ellas 3 pistolas, un revólver, una escopeta, dos rifles, más 6 armas artesanales. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.